¿Cuáles son las cualidades que te gustan de Silvia Pinal? Bueno, Silvia Pinal siempre ha sido una mujer tan, no sé, muy orientada en lo que es la belleza, ¿no? Lo que es el glamour. Entonces, me fascina eso. Es una diva, tiene una hora muy impresionante. Y como tú dices, sin perfume la señora entra y pues tiene esa presencia. Pero Mona. También me gusta mucho cómo se maneja, lo disciplinada que es, pero ella sí se pasa. Oye, y su sentido del humor. Su sentido del humor a la prensa cuando les contestan. Oye, Silvia, cuando tú ya no estés, se van a pelear por la herencia. Ay, sí, se van a agarrar de las greñas, pero ya no voy a estar yo. O sea, a mí me encanta su sentido del humor, cómo domina los medios. Sí, a veces se hace como, no sé, no sé. Sí, no sé, no sé. Pero realmente me gusta mucho, me cae muy bien. Es una mujer muy alivianada, tiene un gran sentido del humor. Es muy joven, ¿sabes? Su espíritu es muy joven. A ver, Frida, ¿nunca te ha regañado tu abuela? Nunca. ¿Nunca? ¿Nunca más? Bueno, sí, una vez que, sí, una vez que regresé del internado, me dio chubby. Y dice, no, tú no pareces final, pareces puerco. Y yo, ¡ay, no! ¿Cómo te dijo eso? Y yo, la dinastía se me fue, pero para, ya sabes. No, hombre, y me regresé yo así de, ¿eso es frito? ¿Eso es frito? Entonces, ya no comía nada. O sea, fue horrible, pero es la única cosa que me puso. Oye, tu madrina es María Félix, ¿no? ¡Guau! Sí, oye, sí. ¿Y cómo era María Félix contigo? Pues, en realidad fue una mujer de muy pocas palabras conmigo, pero me dijo, tú vas a heredar unas joyas divinas. Es lo único que te debería de interesar de mí. ¿En serio? ¿Y las heredaste de verdad? Sí. ¡Qué padre! ¡Qué rico! Sí, y las otras se las llevaron al museo. ¿Eh? ¿Perdón? Las que se llevaron a un museo de Cartier que le hicieron el homenaje. Imagínate que Cartier te haga a ti tus cosas. ¡Qué bárbara, ¿no? Y la víbora, ¿no? ¿Qué era? La víbora. Bueno, hicieron un jaguar y también una víbora, sí. Una víbora, ¿verdad? Yo fui una vez a comer con ella y traía el jaguar. Traía el jaguar y nos divertimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Ay, que está en Coconut Grove! Sí. No, no, no. No, en el restaurante del lago. Me fui a comer con ella y con mi compañera con un disco y tal. No, 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 no. Gracias por ver el video.